Buenas buenas y hoy día estamos en Chubodron con Patricio Bustamante alias Drone Inspector la gran labor de Drone Inspector, busca y rescate, seguridad, entre muchas cosas y saludos a Dronsar ¿Con qué drone estamos volando? En este minuto estamos volando con un Inspire One, cámaras que están dentro con un día soleado, lindo, lindo, hermoso En Concon, Santiago, Chile y lo que voy a hacer yo va a ser volar el DJI Mavic hasta que pierda la señal y espero no volverlo a ver más, si es que lo pierdo por favor DJI, mándenme un Mavic de regalo saludos ahí a nuestro Inspire que va a estar cuidándome hasta donde no dé más yo y vamos a volar pues, ¿cuánto es lo máximo que llegamos con el Mavic? y vamos a hacer TweetCoff vamos a partir grabando vamos a alearnos un poco, esperar un poco que esto todo bien, hay un poco de viento pero no importa y con todo el viento que hay, esperemos llegar vamos a empezar a puerto así que vamos con nuestro test de distancia hacia el mar vamos a arrancar porque hay una gaviota no, no vamos a arrancar, voy nomás, aperrado tuvimos un pequeño percance pero vamos a seguir la voy a subir la voy a subir no, da lo mismo, no edito cualquier problema y nos subimos estamos en una altura de 56 metros de alto estamos con el sol encima, dice que hay mucho viento pero haremos lo imposible para llegar vamos a ver y se me desconectó el cable ahí volvimos cable de vuelta tuve un problema que se me salió el cable pero seguimos voy a llevarlo a 3 kilómetros hacia adentro y volveré con Return to Home hay mucho viento y acá seguimos acá con el Drone Inspector que nos quiso aperrar a volarlo hacia el mar me quedan 23 minutos ¿cuánto te quedas con ese? 5 ¿estaba muy lleno? ¿estaba lleno de eso? ¡eh! Sí ¿cáles se quedas con nuestro destino de bien? todos los primeros tardes bien 3 8 5 7 8 9 9 10 11 10 Estamos con mucho viento en contra, pero haremos lo posible, no estamos en modo sport tampoco, ya que con modo sport bajaría un poco la altura, así que prefiero hacerlo en modo normal, y así asegurarme de que el drone va a volar siempre bien. Vamos a darle un poco más de luz. Y vamos a llegar al kilómetro, a los 900 metros, para que vean lo rápido que está el viento en contra. Bueno, donde Starts el viento está bien todo cuando una de las pequeñas vean 20 minutos. Al final se aplica a los vellelos que estamos mis, ah pero el acabo como se mantiene con el viento vamos en un kilómetro 7 y aún tenemos mucha mucha autonomía subimos a 90 metros corre mucho viento hoy día mientras Drone Inspector cambia la batería del Inspire aún nos queda 76% de batería lamentablemente no puedo grabar la pantalla ya que para variar Apple revoca a los que graban pantalla revoca las aplicaciones y hoy lamentablemente no podré grabar la pantalla un kilómetro 7 y Drone Inspector va a aperrar con el Inspire a un kilómetro dice que es la cagolada de avión que atacó los dos drones No, estos son patos, no te hacen nada. ¿Todavía vas? Sí. Un kilómetro, nueve cuarenta. Más de viento, al que mira. Sí, va más lento. Pero Drone Inspector ha volado con más viento, ¿no? Sí, mucho más. Bueno, Drone Inspector últimamente ha estado buscando una niña desaparecida. Lamentablemente no se ha encontrado, pero Drone Inspector siempre haciendo labor humanitaria junto a Dronsar. Y vamos en los dos kilómetros cincuenta y... Dos kilómetros sesenta y siete. Dos kilómetros setenta y ocho. Dos kilómetros doscientos. Chobodrón. Ya no ve a... a su Drone. Y con viento en contra. ¿Y a dónde va ya... Inspire? Qué rapidez. Ya llegó al kilómetro. Uy, pero qué rápido. Cierto. No, Magica ahí... Contra el viento no anda muy bien. Dos kilómetros quinientos. Vamos a bajar un doble la pantalla para ver cómo estamos. Aún tenemos harta conexión. Se nos está cortando ya. Dos kilómetros seiscientos. Dos kilómetros seiscientos. Dale. Hay un... Un velero en frente mío. Dos kilómetros. cercano y otro vemos acabamos de tener estamos con 2 kilómetros 3 kilómetros 3 kilómetros y de altura 91 metros hoy llegó necesitar tanto con mirándolo 3 kilómetros 49 y yo creo que vamos a volver a hacer return to home con el mavic obstáculo ok vamos a hacer return to home y estamos haciendo un go home velocidad crucero y esperemos que regrese todo bien estamos a favor del viento así quería volver rápidamente así que crucemos los dedos que vuelva bien ya que yo primera vez que vuelo que vuelo sobre el mar como chobodron así que yo creo que para un próximo video trataré de llegar a los 8 kilómetros pero esta vez 3 kilómetros para mí son suficientes vamos lindos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver caviotas volando abajo mío estamos a dos kilómetros tuve unos pequeños altercados al principio de nuestro vídeo con unas gaviotas con una gaviota no sé qué les pasa a esas aves de mierda pero pero ya nos salvamos de esta vez mientras vuelve a un kilómetro 8 ya de el punto de aterrizaje vamos a abrir mapa wow recorrimos mucho con este drone yo creo que puede el doble aún pero no me arriego con este viento y se dan cuenta ahora de vuelta anda mucho más rápido debido a que va con viento a favor antes estaba hablando con viento en contra lo que hace que huele más lento este pequeño drone el éxito ya cerca al mol del monte que por ahí no hablé de la ulet estamos a un kilómetro ya espero que no haga que ni una gaviota y es que las piernas las bajas solas es que sabéis que tiene color de gaviota así como que no estamos a 300 metros del mar ya lo tengo a la vista creo espero espero que ni una gaviota me ataque estamos llegando a 100 metros de distancia y aún con nueve minutos de batería restante ok cuidado que está encima de nosotros el dron justo encima mío ok estamos en proceso de aterrizaje ok ah 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 ¿No? ¿Querías agarrarlo? El que tiene el sensor en la... Pero trata de agarrarlo, loco. Con fuerza, de la guata. ¿Me achás que sube solo? Y, ok, Mavic volvió sano y salvo. Entonces vamos a aterrizar. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y aún nos quedan... 8 minutos de batería aún. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar el video. Vamos a apagar el drone. ¿Puedes traer mi cliente bien? Sí, pero no sé cómo. Yo tampoco sé cómo. Yo tampoco sé cómo. ¿Pero tú también puedes ir con ese? Sí, pero no sé cómo. La verdad es que no lo sé. No lo sé cómo es así. Bueno, eso fue el rango de Mavic. Yo creo que lo voy a poder hacer mejor en otro momento. Primera vez que lo hago en el mar. Así que... Eso. Esto fue Chobodron. Junto a... Palo Unclamante. Díganle no al cigarro. Lo vimos con un cigarro en la boca. Y nos vemos en el próximo capítulo de... Ah, y antes que nada. Recuerden concursar. Siempre hay concurso. Actualmente estamos sorteando el Winxland S6. Uno de los mejores surfi drones del mercado. Obviamente mucho más abajo que el DJ Spark. Pero un muy buen drone. Así que recuerda concursar. Y nos vemos en el próximo capítulo de... Chobodron. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.